¿Qué es lo que más te gusta de la abuela? Es que hay otras cosas que no conocía Es que hay otras cosas que no conocen 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 No, no, no saben las fechas Y la fecha está oculta Entonces uno pone un hecho de donde cree que va Y después hay que dar vuelta la carta Para ver si no lo explicamos como la mierda Ya, por ejemplo Ya, por ejemplo Acá hay dos cartas Y después hay dos cartas Y después hay dos cartas Y hay dos cartas Y la fecha está oculta 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 Y el Firebox Música Yo voy a hacer el sonido Así No Ya No, pero ya Y Vamos a separar Y poner un hecho Ya, vamos a empezar con el primer hecho ¿Qué sería? El primer hecho sería Primera travesía en solitario Del Atlántico En avión Ahí sale No hace un foco ni mierda, pero Bueno Se entiende Y aquí está el primer hecho Ya, creo que tengo que repartir Cuatro cartas Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Yo creo que todo esto fue el año del hoyo Pero ya Ya ¿Puedes decir qué nombres te salieron? Es que Ya Es que quería ver qué más sigue la regla Nori, bájate de la mesa Oye Nos pisó el juego Nori Ya No la voy a dejar encima de la estufa No Ya, a mí me salió Revuelta de Espartaco Primera aparición de un superhéroe Fundación de México Tenochtitlán Y erupción del monte Fuji Esta tienes que dar vuelta a la fecha Esa sí la podemos ver Ah, ya Aquí En esta fecha Es 1927 Entonces Yo creo que En fin Ya ¿Quién parte? Cachipún A la primera Cachipún Ya Yo sé El primer hombre en la luna Ya El primer hombre en la luna ¿Será después de la primera travesía en solitario al Atlántico en avión? No, biquísimo Sí Fue el 69 Tinc, 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 tinc Ya Te toca Ya La revuelta de Espartaco Fue antes de la travesía en solitario No, biquísimo Fue el menos 73 Para que sepan La menstruación no siempre es la misma La menstruación no siempre es la misma Bueno Voy a Parar la televisión Compra de Luisiana por los Estados Unidos Pero voy a poner la cámara aquí Porque realmente Subieron las cartas Podemos Para que se vea interesante A ver nuestras caras Ya Ya ¿Tú crees que la compra de Luisiana por los Estados Unidos? Ya Ya sí No vi que sí ¿Por qué me corrigió? No me lo estaba corrigiendo Pero sí Fue bastante No había naviones Pero qué sé yo Ya la fundación de Tenochtitlán Fue después de la revuelta de Espartaco Pero antes de la primera compra de Luisiana por los Estados Unidos Fue el 1325 Fue el 1325 ¿Está correcto? Guerra de Tenochtitlán por los Estados Unidos Guerra de Troya Yo la pongo aquí Entre el Espartaco No estoy equivocado ¿Estás seguro? Antes A ver Espartaco Antes Porque estos son Griegos Ya Antes del Espartaco ¿Tú crees que La guerra de Troya fue antes del menos 73? Sí Sí Fue el menos 1250 Porque aquí En Espartaco había romanos, ¿cierto? No sé Es que si ya estaban los romanos Obvio que es antes Los romanos Los romanos Los griegos son mucho más viejos Ya Primera aparición de un superhéroe Yo creo que es después de la luna No Mujer araña ¿Esa es la primera o no? No, no sé Ya, pero yo creo que es después del weón en la luna ¡No! Tienes que robar Fue antes de la luna La conma Ya ¿Y esto dónde se deja? Tienes que echarlo al cementerio Ya El superhéroe se va al cementerio Ya Y tengo que sacar otro que se llama La finalización del Taj Mahal Ya Yo tengo el ataque a las torres gemelas Que hoy que fue el después del 69 2001 Uno Uno Aquí no sé Porque yo ya me quedé sin cartas Gané ¡Ay! ¿Ganaste? No No, pues que no puede ser Sí, pues si te quedaste sin cartas ganaste Ah, pero si quedamos jugando Voy a robar Ya me ganaron No, pues te doy cuatro cartas No, no quiero más cartas Cuatro Uno Dos Tres Seis Ya, yo con seis Qué solidario el niño Ay no Va a aparecer la de los dinosaurios Amor Eh ¿Te toca? Ya Yo voy a poner que la extinción de los dinosaurios fue antes de la guerra de Troya Soy una chanta Y esto fue Hace menos 65 millones de años ¡Ping! Ya El hundimiento del Titanic Entre Eso fue después 1800 1912 Muy bien Sí ¿Será entretenido esto para la gente? ¿Que juguemos? No sé Este es el jueguito que jugamos Se llama Timeline Y creo que se puede ¿Cómo que se llama? Se puede complementar con las otras versiones que hay Porque estas de hechos históricos Pero también hay una de inventos parece Creo que sí Y de otras cositas Así que ya saben No hace foco Pero miren como está lloviendo Ven por ahí No hay que ese frío Hola ¿Qué saben de roñaría? Como saben no subí video el martes Pero Cada vez que no tenga tiempo Les prometo un video más largo el viernes Así que eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante Porque esta semana Porque esta semana estuve muy ocupadita Yo aquí figuro De la peor forma Trabajando en la cama Porque es lo más insano del mundo Yo sé Pero Tenía frío Así que estoy aquí Roñita Trabajando El tato se fue de viaje Fue a ver A una de mis sobrinas bellas Emi Así que Nos levantamos muy temprano Bueno Yo me levanté más temprano de lo normal Para tomar desayuno Prepararles snacks Para el viajecito Y bueno He estado editando Y también he estado Enviando correos Que me corresponde hacer Por el festival Si les interesa Como saber más del festival Me pueden Escribir Puede ser por instagram O que Y yo les puedo hacer como Un video completo Sobre El festival Las salas Y esas cosas Como Para que La gente que vive En concepción Pueda ir a ver películas Y conocer a los directores Directas Y eso Va a ser cine gratis Así que Obvio Manso Datín Eso Yo ahora Seguiré Editando Un poquito No Ya terminé de editar Ahora voy a seguir trabajando Después Obviamente El duchín Porque es roña Y después Con el mati Vamos a cocinar ¿Cómo se llama esto? Zapallitos Italianos Rellenos Porque hace tiempo Comemos zapallitos Y nos gusta el zapallito Así que Lo haremos Eso Ahí les muestro Lo que salga en el día No sé qué será Aparte Como de estar En el compu Trabajando Tengo que ir a comprar Lanitas También Para Para Un gorrito Que me encargaron Y también Tengo que enviar Un gorrito Que está listo Así que Eso Esa es como La actualización Roña De este video Bye No se corta Antes de irme Como Por good Quiero Preguntar A las personas Que están cerca De los 30 No se sienten Como viejas Viejes Como que Yo siento Que estoy muy Arrugada Es como No importa En realidad Pero Bueno Estoy Arrugada Soy Viejísima Mori Tanta Bañación La chija Hola ¿Cómo está La gata? Hija Hija curra Hija nori Se llevan Como la mierda Mira el manso Almuerzo Que nos sacamos Hace tiempo No comíamos Zapallito Bueno Ahora le echamos Mucho queso La verdad Pero mira Eso es Zapallito Italiano El matil hizo Un hoyito Y los cocinaste Al vapor ¿Cierto? Si Si Los cocinaste Al vapor Y Aparte Hicimos Salteamos Cebollitos Con Champiñones Primero La cebolla Que se dore Y después Los champiñones Que se doren Al iñitos A gusto Y después Le echamos El arroz Blanco Que cocinamos Aparte Lo salteamos Rellenamos Los zapallitos Y le echamos Unos quesitos Y encima Le echamos Un poco De merken ¿Por qué Nos gusta El merken? Así que Ahí tienen Otra idea De almuerzo Ahí te imaginas Los otros Chucha madre ¿Yo uno primero? Sí ¿Cómo quedó? Está rico Magnífico ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Por favor, expresame tu mayor Pero, espera Expresame tu mayor conflicto en este minuto Lo que te dices es que hay dos marraquetas Son Pero Son Ya me confundí ¿Qué es una marraqueta? El coso completo Cuando está dividido Cada una es una marraqueta por sí sola ¿Y hacen dos marraquetas? ¿O la una marraqueta son dos potos? Pero que como dijiste Hay dos marraquetas Entonces Una marraqueta tiene dos panes Ya Entonces hay una marraqueta En resumen Tú dijiste Hay dos potos Entonces hay una marraqueta Después dijiste que hay dos marraquetas Entonces tenía la duda Así que La marraqueta Como Me equivoqué ¿Por qué? ¿Por qué dije dos marraquetas? Ah, yo pensé que Una marraqueta Al ser como mitosis Se transforma en dos marraquetas No, pues un cromosoma Es una marraqueta Ya Ya La entiendo Sí Eso Y cuando se vuelve a dividir No, no se vuelve a dividir No, porque después de una marraqueta Sino que me había quedado más pequeño así que lo agrandé un chiquitín porque quedaba como un poco apretado y en eso he estado avanzando avanzando el gorrito y mañana tengo que avanzar otro y que es la lanita que compré ahora, este color que es como rosadito claro y eso hice mi trabajo y después medio frío así que vine para acá a la piecita a trabajar, estoy muy lenta trabajar en los tejidos y tengo mucho sueño así que voy a terminar el blogcito aquí espero les haya gustado y que tengan bonitos fin de semana y que coman rico eso nos vemos la otra semana bye bye y y y y y